Y otra vez, para bailar y gozar, con Santrita Maladez, saltadito, 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 así. Decías quererme, decías amarme, pero todo era puras falsedades, hoy estás llorando, hoy estás sufriendo, pidiendo perdón, que vuelva contigo. Hoy estás llorando, hoy estás sufriendo, pidiendo perdón, que vuelva contigo. Hoy estás llorando, hoy estás sufriendo, pidiendo perdón, que vuelva contigo, eso nunca, nunca. Música Gasta tu dinero, eso no me importa, ahora eres libre, goza con mujeres, gasta tu dinero, eso no me importa. Música Goza con mujeres, gasta tu dinero, eso ya no me importa, en vida, en vida es todo, de muerte ya nada quedará. Decías quererme, decías amarme, pero todo era puras falsedades, decías quererme, decías amarme, pero todo era puras falsedades. Hoy estás llorando, hoy estás sufriendo, pidiendo perdón, que vuelva contigo. Hoy estás llorando, hoy estás sufriendo, pidiendo perdón, que vuelva contigo. Música Me oyarán, me criticarán, pero siempre bailarán en mis éxitos. Música Yo ya no te amo, yo ya no te quiero, ya no siento nada por tu cuerpo amor. Yo ya no te quiero, yo ya no te amo, ya no siento nada por tu cuerpo amor. Ahora eres libre, goza con mujeres, gasta tu dinero, eso no me importa. Ahora eres libre, goza con mujeres, gasta tu dinero, eso no me importa. Música En Bolivia, saludos para mi amiga, Soña Camacho. Música Oye pianista, pon más sentimiento, para hacer gozar y bailar. Música ¡Baila conmigo! Baila conmigo Baila conmigo Z